¿Qué es la manifestación municipal de Costa Rica? ¿Qué es la manifestación municipal de Costa Rica? Con el apoyo de la fracción de la unidad y de la ANEP para corregir esa redacción que nos tiene tan amenazados en materia de empleo municipal como ha sido notorio y que ocasionó la gran manifestación de hoy. Dos personas a nombre de ANEP estarán, por supuesto con la debida asesoría jurídica. La compañera Lidia Aracayo, ella es de la Municipalidad de Santana y el compañero Roy Chaberry, integrante de la Junta Directiva Nacional de la ANEP y que también trabaja en el sector municipal. Ellos dos, con el asesor parlamentario de la ANEP, Roberto Celedón, que trabaja para la ANEP en la Asamblea Legislativa todos los días, van a estar en relación directa con el despacho de doña Araceli para hacer el procedimiento parlamentario y en menos de una semana tener corregido este grave problema. Insistimos ante doña Araceli en la necesidad de que apoye el expediente 21.430, el proyecto que promovió la ANEP para que se le devuelva de una vez por todas la autonomía municipal, la autonomía constitucional a las municipalidades. Muchas gracias, de verdad, compañeros y compañeras, pero nadie debe bajar la guardia. Esto no es fácil y no se ve fácil. La ANEP le recomienda estar bien, bien, bien informados a través del WhatsApp, a través de las seccionales, por medio de estos videos y listos a salir tan rápido como lo consideremos conveniente. Vamos bien en este proyecto, gracias a ustedes que nos apoyaron y a todos los que vinieron a la manifestación en San José. Muchísimas gracias.